De verdad Yo con mi merengue Ay yo me vuelvo loco De verdad Que me dicen auto Ay me siento prendido Que me dicen auto Ay me siento prendido Y así me grabaron Ay esperen que es vivo Y así me grabaron Ay esperen que es vivo De verdad Oye 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 ¿Quién quiere? Pero ¿qué? Pero ¿qué? ¿Quién quiere? ¿Pero qué? Pero ¿qué? ¿Quién quiere? Esperen que es lo que Pero tú sabes que era mal Suena 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dice Arturo, ¿dónde hay a mi parecer? Dice Arturo, ¿dónde hay a mi parecer? Que yo como harina, ay, no quiero mujer Que yo como harina, ay, no quiero mujer Miguel Ahí están pasando los muchachos Ahí están pasando los muchachos Cortés Van para Kiki, Kiki, van para Kiki Kiki, Kiki, van para Kiki A勿 ¡Susana! ¡Susana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tormentosa! ¡Vos See! ¡Mucho tajo! ¡Mucho tajo! ¡Ay, mamá! Dice Santi Torres, ay la quiero, la quiero Dice Santi Torres, ay la quiero, la quiero Cuando yo estoy triste, ay ella de consuelo Cuando yo estoy triste, ay ella de consuelo Y decidí y y y y y y ¡Otra bingo! ¡Ay tú! Gracias Gracias, gracias mil